Mira, me cambio para allá, pero mira, me habían dicho que te acuerdas que cambiara la pistol ¿Cambiaste la comba? Sí, cambié la comba Ya, aleluya, esta comba está bien fea, la azul Obviamente le puse silenciador para ver si lo cogía, pero sí lo coge Está bueno Espérate, yo quiero jugar Fortnite Ya lo que dura Ya no sé ¿Y coge el silenciador o no? Sí, lo coge, coge el silenciador y me lo coge y se le puede ponerle fábrica, a ver, el peine de fábrica Y el extender Y dice que coge y que tiene y que coge, pero no sé los colores ¿Cómo que se ve? Ay, ya Hola, Keniel, hola Yesi, hola Lidi, hola Noe, ¿cómo están mis corazones? Espero que estén muy bien Acabo de ver que estoy despeinada Ay, déjenme sentarme bien Oh, sueño Me iría a dormir Genesi, Jaira, Kilian, Gloria, mi amor Leider Tengo sueños, se los juro que tengo un sueño ¿El qué? La azul se veía como que muy... Y dormí bien, pero no sé por qué tengo un sueño encima Horrible, horrible Los ojos se me hicieran solo, me siento agotada Yo creo que necesito como que muchas vitaminas para ver si me suben las energías Eh, Katherine, mi amor, ¿cómo estás? Natalie, ¿cómo estás? Genesi, ¿cómo estás mi corazón? Yo estoy vendiendo 300 aquí Yo llevo tiempo sin peinarme, ¿lo notaron? Tengo la mano ya Llevo bastante tiempo sin peinarme, coño Llevo un montón, llevo un montón sin peinarme, coño Eso no sirve, ¿no? No paga nada Yo creo que yo jugaría Lo más que paga, creo que como tal, es los diamantes y el Rolex Y es así, meten, he visto yo a 9, metí un joyería Imagínate si le subo joyería Me meten cuatro cangas en la joyería Jajajaja Tengo pero, ok Este rechazo, mi amor, que me dan al por ciento Escuchate, esto Yo estaba prestando, me dan De los O.T.F Y eran 6, ¿verdad? De los O.T.F Las maras, eran 6, ¿verdad? En母oria y un bochínche horrible Nuestro romano, reitero, y un bochínche horrible Y mínimo 13 mataron estrellos Y eso fue hace cuanto por los tiempos, los robos Agua e Giovanna, o Marín, las ganas, de guayanguayam Que nadie, que ni guaya, saber que empezaron los O.T.F Es importante haria que entre no hablar Que no solece lo que están buscando Que lleve varias pistolas a a como 50 mil pesos porque es que ellos no hacen nada ellos no hacen nada no es que nadie hace nada ellos no guayan ellos no guayan entonces si la policía se mete gritan si no se mete también si la policía se está en el corazón brillante dice yo no sé cómo entender a la gente la amiga lo que a veces me molesta y ve que comienza a pelear verdad que sí y no tiran en torno pero desde que ven que se le meten cinco polias sumarle guerra de gangas porque la política aquí de una vez pero no nunca lo tiraron al entorno a la policía y nadie decía que mira la policía a veces se puede meter porque yo me acuerdo una vez que le puso una regla que tienen que amenazarse el primero por ano y hay muchas veces que ni se amenazan por eso es que hay ganga hay hay cosas que no son ni amenazas o sea eso no hay ni amenazas ni nada y rápido que hay que están tiroteando se dicen guerra de gangas no es que reganga es que desde que yo ven que le frena un montón de veces cuando consiste una guerra de gangas pero pues es como decirle a foxy que no podía cambiarse de ropa y como quiera se hizo el soldo verdad que a mí y tú sabes otra cosa me mando porque es que no puedo hacer nada es que yo no sé por qué me hace par y líder cuando yo yo te pedí a ti porque tú me invitaste aquí mario para tu mamario para tu mamario sin cara toma tomo mario voy a sacarle los chavos de allí de comisaría si dice esto ay porque no se ve esta porquería no no se ve lo se ve en la foto no se ve pero no sé por qué no se ve esta porquería jajaja advin quiere a todos pantalones estar en ganga mira lo que hace profesor está dentro de la joya verdad que sí y hay un poli uno en un lado de la joya y otro del otro lado y cuando el conteo dice dos segundos salió como un demon para encima del poli que estaba pegado a la pared a matarlo porque cuando dijera cero lo iba a matar porque hizo ya no lo mató y entonces fue así comenzó a llorar para que lo revivieran entonces digo yo y negoció el box y mi rey entonces cuando profesor salió no no pero escúchame cuando profesor salió él iba a matar polio lo iba a dejar que poli se moviera no era matar el poli que iba porque fue estaban dos segundos está bien pero se supone que diga cero pero así pues se supone cabrón ok toné escúchame está bien profesor salió decía dos segundos no se ve mira tengo problemas no se ve esta mierda pero tú vas a ver así para que esperar adentro no hay ninguna regla que dice que te debes quedar adentro claro que sí porque si tú negocias con que uno es adentro ya estoy guiando está bien y tienen que esperar que los segundos pues vuelvan yo yo abrí tío eso no pues eso puedo pues van y hágalo entonces porque para que tal a uno para que no se molestó para que no se molestó para que no para que dejen lo que era pero es que nadie habló de ese bello amari como está en mi ganas espero que estén muy bien es que la realidad mira no es por nada es por nada pero tanto hay pastelilleros como como ganga con pastelilleros como policía porque la policía también hay que repetirle las reglas 500 veces eso sí pero lo que yo digo entonces porque si tú negocia que hay uno adentro y otra fuera cuando el conteo dice dos segundos tú sale escuchándolo como hundimos el poli que está parado al lado derecho de la pero ahora la policía puede escuchar en cualquier momento si adentro de joyería hay uno pues ellos pueden puchar para adentro yo le pucho y los mato verdad si mi corazón ahorita ahora ya es lo más la partida ayer el cabrón de que yo ni la había visto y ella me había visto primero es mala hay que tú dices que entonces esta viñeta de verdad porque partía antes era pero si en esa vuelta algo me mató y a mí de frente y ves si ella partió a todos los arca ese día y ves ella yo estaba robando por los alcanos ahora lo que trae bien de la charla mató al final así perdemos entonces entonces si está matando encima y mató a todos los arca hay que tener cojones y yo estaba estaba win estaba win para ese rol no 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 creo creo que sí 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 pero creo que si la manda maría contra nadie queen que esas dos no comentarán bala imagínate yo me cojones porque dije queen es demon kenny es demon o piojo es demon y ella viene los mata como si nada de un solo tiro y charla tuvo que matar body porque no te mencionas no te la viva y yo soy manca en el aire a ver el vídeo de ayer de aguanta presión ella no tiene que se nota ella es la más mala y mira escúchame en una yo la tuve que matar y la chamaquita y yo me bajaba el chalet y yo brinqueo ya que no puedo piquiar la tuve que matar podía y ella ni comer o le mataba bueno me hago en la juventa dame el dinero mario 20 yo me pongo si te tiene bien mordido si hermano lo tiene bien mordido bueno geni mi amor como estas no me lo pasaste te tiene bien mordido mario no me lo pasaste no me lo pasaste claro como es del lado tuyo te lo pasaste a quien al coi tony el que dijo una vez que tu paro te llamando y dio feo jerez a quien se llama no sé quién es ese es que lo van a tener permarinta por eso por eso ya 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 como este llamado que no tiene menú que no le agurí no 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 hace tan bien ese también porque ese lo retire lo puse a coger seguro social no 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 fue otro fue otro que estuvo en que fue antes con fox y xx ya 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 es que yo creo que ya me acuerdo ya me acuerdo que va a dio el pc check como se llamaban en el tx xx menos son top se llama esa gana leo 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 sí sí si era leo verdad mira y esta granada de impulso este nuevo yo me acuerdo que yo me la vivía cuando yo mataba a gurí en estos tiempos y después después vi que estaba matando a 34 y el hijablo como carajo la gente aquí en ahí están mejor y yo me quedo bien manca puñeta era el único que yo mataba de la ganga y ver que si yo quisiera hacer los antirroles de la vida y me pongo como y lo falta todo esto seguro pregúntale pregúntale a amor que eso fue lo que le pasó por pastel hierro me le puse el gombo ahí en grocery y le dije dale para que me clipes ahora a la vez que están de poli que te mandé a revivir a ti iba a revivir a los otros pero yo lo que pero se lo dije que sean acá para que sean pastel hierro por eso lo saque para el carajo de la policía pero no he escuchado cada dos problemas ahora verdad no 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 después que volvió está tranquilo que volvió por un mes se volvió por un día y se quedó con el rol que se lo puse por un día para que hiciera de de policía hasta el carro pidió y todo tú sabes que es lo próximo que va a pasar con albin que si alguien vuelve a ser un pastel y él como policía luego se lo vimos como amor no lo voy a sacar de la bota lo cual como civil y cuando se gane así mismo como 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 yo creo que así es que aprenden cabrón ahí de cuando se encuentran sin hacer nada en el servidor cabrón sí porque llega un punto que la burra de trabajo y haría de seguro para mostrarle a malos y malos mago nada de autor de cabeza hace tiempo y mago antes era mucho más de tranquilidad también yo creo que ni van cabrón y te la próxima que albin a un pastel no le de van avisan que de poquito los roles para el carajo de policía y todo vamos a hacer este trato y haciendo títeres no 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 ya que no te lo bueno vamos a un trato yo me salgo de una uot guisa al llegar de albin para ms seguro que lo ni guisa lo quiere cabrón que vuelva a un desgaste que quiera en serio y tú sabes que yo soy así ni wizard no quiere y wizard acaba de sacar el calvo para atrás pero para que vean cierto y voy a hacer las cosas bien, me salgo a la UOT y me quedo como civil y coge el CK y roleas 3 semanas de civil ay la tormenta ve un ve un ve tranquilo que me tengo que tirar me fui espérate por donde tu te fuiste por el tubo nos quedamos en la tormenta ni llegué a zona me fui por el tubo ese que está ahí de aire Nachali mi amor ¿cómo estás? Ángel te saludé estoy a punto de salir el risk que tengo yo puedo salir y yo salí también tengo tres mes que también yo tengo lo de oye es viernes yo no creo que llegue ya la gente que fue a la escuela fue este esta semana y quien no empieza el lunes cabrones yo creo que me van a tener que recoger yo empiezo el miércoles y ya el vino hace 12 años donde diante te va a tener que recoger según tu según tu yo creo que me van a tener que recoger si no si no logro salir de la tormenta oye aquí esta y aquí esta gente sali 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 en medio clau mira 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 aquí hay gente aquí a la izquierda de nosotras si linda para subir vida que no tengo nada de vida oh mira esta es mierda tiburón cabrón no no el tiburón no hache el tiburón es que al de tiro con cojones cabrón pero te tiras y mira mira esta mitad es de vida entonces mátalo maricón yo voy a comer fruta voy a comer fruta estoy vegetariano cabrón a mi me gusta la carne de burro si y la carne de burro te gusta me entiendo ya pero a ti te gusta la carne de burro fíjate la probé la probé contigo no me estan partiendo dame un break me estan partiendo no los vi no los vi no los vi vienen por ahi vienen por ahi esta gente esta probando ahora rectito si 석 o me tocaron que eso es lo mas que tu has cogido ja finally comosiu mucho testiculo ill ajajaja ajajaja ay me van a matar tosis msk se lo estoy dicienno que venia gente si me escrivillaron ai el daterra el dice que le gusto tambien la carne de pato así que porque el dura o la calle de muster hablo cabrón como me tumbaron en un rito de tonián dos tiros no morir y para dónde coño este nene y en la tormenta se fueron se fueron no 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 estaba curándose pero nunca la tira esta vez que tú estás ahí yo tengo vida yo por lo menos tengo vida tengo este nunca llega a probar las de impacto de esa cabrón y ahí 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 ha loco 6 y eso siempre hay gente que hay gente de lichos de y yo me fui Yo me fui para la tormenta otra vez Ay no, cabrón, Tony, yo me voy a morir Necesito vida, cabrón, si no tengo que volver Cabrón, ahí está la mierda de esa, maricón ¿Qué? La mierda de esa, las frutas esas, comete esas frutas O por lo menos algo Ay, que me las había comido todas Me comió horrible Ay, vas a tener que volver para allá No, hombre, yo voy a volver ahora Yo me hago ahí de un mes Cabrón, coge la caseta de campal, coge la caseta de campal No, no, no te funciona en la tormenta ¿La tormenta? ¿No funciona? No ¿Y ellos se fueron o no? No sabría decirte No, pero no, pero ellos me tienen que estar Hay otro mes que al frente de ahí, Buzzi Ay, chulo, es que ellos no se han ido porque todavía falta Yo creo que estoy aquí Yo te digo si Yo puedo porque tengo vida además aquí en Tirtel Rompieron la Vengo ahora mi gente del chat La cogí, corre, corre, corre ¿La cogiste? Sí, la cogí Eh, para revivir, mira Pero lo ha ido Ajá O en, o en Esa es la única, bien O Corny, cabrón Corny Oh, cabrón, mirad aquí en esta, cabrón Esta está bien pegadita a la tormenta, ahí 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 Están tratando de tirarme a mí No, espérate Ellos van ahí para esta de ahí, para esa que marcaron Ahí Ahí está escondido ¿Dónde los está reviviendo, Fuxi? Aquí mismo, aquí mismo, en la playa esta, en el río, este, en el lago, este, todo Pues ellos me van a caer encima a ustedes ahí Vienen pa' acá, vienen pa' acá, vienen pa' acá, vayan, se vayan Pero estoy diciendo Ah, me violaron Ya, de ahora, que hay gente, no, 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 es una pistoleta Ah, son tres, son tres, cuatro, 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 cuatro Aquí me mataron Sí, son malos Sí, de tan malos No me, no me No me traes No me ven No tengo balas, cabrón Tony, no, 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 ten cuidado Ya me vieron Ven, ven, Tony, pégate a mí, pégate a mí, Tony Te iré camino, estoy corriendo Bueno, qué malo que le da este ¿Dónde vamos? En el bus de, en el medio Acho, ellos están cambiando la tarjeta de este nene Ay Acho, ellos están cambiando la tarjeta, va a ser bien imposible, hermano Está lleno el pari, ve Sí, entre nosotros sí Tú, güey, ve ¿A tratar de cogerlo? Sí, 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 pero Tony, no vaya Tony Están guerreando, ellos están guerreando ahí Dime que este cabrón está aquí Ok, coge esta mierda aquí Escúchame Tony, ¿y para dónde tú te fuiste? Yo, este, estoy Eh, te voy a decir en dónde estoy Ay, qué hostia, aquí en el Ok, revive, cogí a Fossi ¿A Fossi? Espérate que dispararon cerca de mí Acho, no, hay un montón ahí Tienes que esperar un momento Están guerreando todo ahí A mí me sumaron como Tres veces con el knife, pero no me dieron Me tuvieron que puchar Voy a revivir Dale Si lo hacen los dos, se revivió más rápido Sí, sí, lo sé, pero Bueno, tú la vas a dejarla a ella Que proteja Ya, Fossi fuera Déjame buscar al otro O sea, siempre tengo que ser la médica En todos los juegos Porque te acuerdas que jugamos el otro día Ajá Ya, mira, todos están ahí ellos Campeando tu tarjeta Yo se vuelco ¿El qué? Ah, mala mía, toma No, cuára, cuára Yo creo que esta es la última vuelta Si no lo revivimos ahora Nunca Tú juegas más que yo, dale Tú juegas más que yo, cabrón Pero nada acá ahí No tengo nada Cabrón Comprale a ese cabrón Este Mira, mezqui Comprale a ese cabrón Al bot que está ahí adentro Tú le compras pescado Y es un chill de 50 Y todavía siguen cambiando la tarjeta Me cachinde Muévanse O por el cobay O por las escopetas Eh, Acho Lo que tengo son cinco balas de escopeta Imagínate Mira ¿Dónde? Acho, miraba al frente Ni se mueven de esa esquina Están cambiando yendo los tarjetos Mira, los están velando ustedes Vienen por ahí Vienen por ahí Vienen por ahí ¿Oyeron? No sé cómo los vieron Pero vienen por ahí Mamá, bicha Muévete, cabrón Tony Soy un prop Soy un Un prop Sí, mírame Vienen por ahí Vienen por ahí Vienen por ahí Guzón Kini Este encima de ti Este encima de ti Aló ¿Qué me habló? Yo, ¿me escucha? Ajá En el puesto Voy Pues déjame salir Para no empezar a tocar eso ¡Es mi vida! ¡Toni atrás! Lo tumbé Lo tumbé Lo tumbé Si lo sé Esta agrega Agrega más fin No es más fácil Aquí Mi ya se No se Reuna Tumbé Tumbé otro No me deje Bueno, bueno, bueno Coge, coge, coge 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 Lo Yo le doy Capi Váyase Váyase La gente Aquí está 5 en 5 Me morí No voy a coger nada Yo tengo, yo tengo, yo tengo Ay, a ten forna, te llamas Alka Te cogí tu pistola Para cuando termine te la doy para atrás ¿Qué fue, pillan? Ahora es que me miraron a salir los F5 Tira esa mierda No, espérate No, espérate, que están ahí al lado Me faltan 75 estrellas para desbloquear Barofas completo A la derecha Fossil, lo vi Me he matado Si tú quieres juega solo el killing, que yo voy ahora Ah, pero también, dale 30, 30, 30, al blanco, al blanco, al blanco Muerto Lo maté, cabrón Ay, María, me fui en dona Ay, no puede ser Como debe ser Ajá, como se debe Como se bebe Maté, maté a tres nada más Yo no sería yo me ha tomado más Ajá, tú yo me ha tomado más Yo hiciste nada más porque tú, tú eras la médica Yo fui de turista Y bueno, revivió eso, está bien Si yo no nos hubiese revivido No hubiese nunca Una de mis cinco novias me dejó Por eso es que te está rehabilitando, entonces Estás en rehabilitación igual que yo Rehabilitándome con las donas Oh my god ¿Dónde está la botería de él? Yo no me la traje Y la acabamos con Corona ¿Oíste, Fuzzy? ¿Me escuchan? Foxy se fue Ay, a ver, reviviendolo Foxy se fue ¿Eh? Ay, sí Es que no me lo he No, Facebook me rehabilitó De tanto baneo por grosero Me avisa nadie Si están ready Que yo me salgo No, no Todavía quédate ahí Oh, Nadia Me están mediendo el Fortnite Nadia Yo siempre Se hace dos días Entonces, ¿a qué hora mata usted? A las seis de la mañana A la jugada O sea, mierda Entonces, ¿cuánta gente mate? Cuatro, una En toda la noche En toda la puta noche Pero yo también soy manquito Ok Ayer casi ganó Ayer casi ganó A control, a teclado No, no, a control A ver Pero ¿por qué? Muy bien, cuando se queda parado Tendré que es bueno Es bueno esto O sea, a ver Bueno, es que se lo ha teclado De primera Yo lo que quiero Que Tú sabes Lo que quiero que sea La Tónica Que Forna traiga El mapa viejo Para atrás Lo habitual Así, sí, son uno Sí, bueno Eso estaría bien O sea, que dejen Todos los skins Y eso que tienen Está bacano Pero es Que traigan Y mira Trajeron esta granada De impulso Para atrás Ellos traen Cosa nada más Dice A ver Está Anthony está por ahí Sí, Tony está Alessi Está en la unión Este es como la violada La violeta Tony Está ahí Casi al lado Sí Quieres ver como tocó La puerta Ay Cuíralo Enséñate, enséñate Antes de ser lo único Que yo jugaba Antes de la PC Tony ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Oh, dale Aprenderla Tony, yo tengo una pregunta Me jodió la cámara ¿Qué? Este, tú no te enseñas Por qué eres feo Solo porque no te quieren enseñar Porque soy feo, cabrón No, es preguntando Una pregunta seria Sí, por eso En serio, cabrón Soy feo Solamente Mami la que piensa Que soy bonito Es de feo Eres difícil de mirar Ajá, ¿ves? Ah, bueno, que es feo Yo no miraría a alguien que soy Esmero de ¿Por qué tú quieres mirarlo? ¿Por qué tú quieres mirarlo? ¿Qué quieres mirarlo? ¿Nos puede trabar? Es que no sé Claro Mira, antes de yo tener PC Yo no salía de Fortnite ¿Y que sabes dónde yo? ¿Tú sabes dónde yo? ¿Dónde yo era Dura Fortnite? En el teléfono Nadia Y ya Yo no sé cómo Yo tenía el iPhone 7 Tenía yo ahí Porque yo aprendí a ver Fortnite ¡Hacho, cabrón! Eso, yo no Cuando las partidas eran antes bien difíciles, que nadie era bueno, yo me lleve 25 Partidas eran difíciles, pero nadie era bueno, no entiendo O era difícil o es que nadie era bueno, no entendi Es que como un juego va a ser difícil y nadie es bueno Digo, no va a ser difícil y nadie es bueno, es para que todo el mundo sea bueno si no es difícil Que le metía bien como bajaba, pero que nadie, nadie era competitivo, que nadie le metía Tan hijo de puta, pero yo sigo entiendo Cabrón, pues yo no sé, cabrón, pues vamos entonces a decirle al que firmó a Nin ya que te firme a ti Porque hicieron un... No, cabrón, ese era antes, pero en control Oye, cabrón, al que te enseño el video, cabrón A Nin, ya la vestí Me jodí, me jodí Madre, jodí Todo el mundo me lo mamaba para jugar con... Pero Isaacs, cambia telestim Yo no voy a decirlo en booster, ya eso es obvio Este cabrón con el puto skin ese, la bendita pistola esa Con puerca Tony, todavía no podemos usar la micro SMG Ni venderla, ¿verdad? Sí, se ve Mira, ahí a tu cojiste Isaacs y a quien más A más nadie Ahora Isaacs, puedes pushar sin miedo Y dejar los F5 No tienes que pensar que se van a acabar los rifles A la primera que tiene un F5 quejándose, lo bajo a velador T1 Anda A la primera que tiene un F5 se va a secar A ese ya le está advertido Loco, yo te cambio el rol A tus viejos compañeros, hermanos Ay Oxy, no hablemos de eso, Floxy Espera que se va a irse acá Dime, Foxy Era, pero escúchame, nosotros vamos a coger unos paiguitos por ahí, ¿no? Está bien, cabrón ¿Esto es de Polina más? No, no, tú lo puedes usar también Loco, cabrón Yo creo que F5 hizo eso y le doy una la calcanta Sí Para la doy, se van a quichar con el macho Es que yo Mira, se desapareció la puerta Lleva hasta a Kenneth A Kenneth, mira A... ¿Cómo se llama este tipo? A Staneco, perdón Lleva hasta a un Neko para hallarte A Neko, a Nix, me voy a llevar Sí, para los que Y a... No digas eso que entra de una No Ya tú sabes Nix es un mambo Me está llamando, dame un break, tengo a ver Ayuni 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 Y a Joaquino, Joaquino, Joaquino Y a Joaquino A John King Tú dijiste, es persona random que tú quieres meter, ¿verdad? Pues ahí tienes a uno No, 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 no Sí, Hacho, yo creo, yo creo eso también Pero en otro servidor, no en este Yo te lo voy a demostrar en otro servidor Está bien Está bien Voy a decirlo, Foxy Y vas a decir, diálogo, Foxy Tú eres el mejor moderador que yo Lo bueno es que si me lo demuestras en otro servidor Macho, Foxy, tú, yo no sé, mano Tú, tú piensas en pájaros preñados, de verdad Cabrón, si me lo demuestras Si me lo demuestras en otro servidor Tú usas el mod en Island Yo tengo que estar retirada De admin Pero Cierran el server Hacho, yo creo que hasta José mismo dice No, no, en verdad, Iber Yo te tengo que quitar el mod Por eso que te acaban de hacer Pero es que a Joaquino le dieron chance Mira que Joaquino es más pastelillero con cojones Más que yo Mira, Iber, tú tú usas estos Lo que pasa es que ¿Qué pasa es que no me salió? Ah, eh Puñera, bueno, ¿por qué? Loco, Tony Lo de activos yo siempre estoy así Eh, pero es que no me sale No sé dónde estás metido No, yo loco y ya, yo loco y ya O si tú vas a un Ripolli Nadie que va a coger en serio Jajaja 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 Hasta el mismo ya ayerito lo dice, cabrón Jajaja 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 Tire ese en sus códigos Que ustedes se encojonan Jajaja Que me ponga una foto Tú ya jodió pendejo Jajaja Jajaja Dios me ponga la Ponte, 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 ponte Ponte, ponte 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 Dale, dale 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 Que voy a ponerme una no porque me está dando mal ejemplo de móvil de no pues no puede ser más mi amor como están preguntando por ti pero no sé si dijo mirar la mía y bellos la un barrio que no tengo mi guardado tengo dos que vienen escuchando para que no me lo voy a poner, yo misma me lo que es que haya gente imagínate bien dime gif no me lo voy a poner ya yo me lo puedo quitar con la mierda mirar la foto mía que el cabrón de darme está bien no me la tiene que bajar para llevarla a la foto hace un año h fucía que encuentre gif mí, deja que encuentre mi gif mío porque no lo voy a poner Ok, ya le encontré Mueve de que a este le están puchando Ni que acá Yo me la he quitado Ese mismo, ese mismo Ese mismo es Está bien Lee Mátalo, Kau Mátalo, Kau Ahí está Ahora por acá hay otro de él Ah, miren el otro acá Miren la foto de Arby Miren la foto de Arby Miren la foto del chat Ah, ya lo he visto Y B, ¿no quieres escopeta? Ah, no Tienen que ponerle Que fequero Ay, ya, un sticker nuevo Un sticker nuevo va a decir Que fequero Verdad Tony Y mi carro del laboratorio Esa es la tuve cada vez Es regalada por un mes Miren, tenés bien aquí Aquí, aquí Te lo pico la foto Ay Está bien, yo te lo doy por un mes Te lo quito Ok Ok No te vas a acordar Ni me lo voy a terminar Ya lo maté Mi foto de perfil era La amo De fequero Cuando Fossi empieza a hablar Que empiezan a poner ese sticker Por todos lados Ah ¿Qué? El sticker de fequero Yo no soy fequero ¿No? No eres fequero Pero embustero con cohen No, no es fequero No, no es fequero ¡Acho! ¿De verdad? ¿Tú me estás diciendo eso? ¿Por qué? Porque estoy diciendo Que voy a hacer Oye, gondio Muy bien, muy bien ¿Y a ti? Yo voy Hola, Mari Yo voy a renovar Mira, Mari ¡Crincipio de Estrellita! ¡Mí, ay, ay! ¿Quién se acuerda de ese nombre, mi gente? Mi madre mandando a Estrellita ¡Mí, ay, ay! ¡Mí, ay! No es tú, maí No es tú, maí No es tú, maí Imagínate, Foxy ¿Te escuchas? ¿Tú te imaginas? ¡Ah, chulo! Si llega a ser tú, maí, muchacho Le digo Que tengo que guardar, ¿ahí? ¡Préjame, qué, 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 qué Préjame, qué, qué Préjame la juca Te renuncio, papi Yo soy teiter Yo soy teiter ¿Me fumo un filichito? ¿Tú sabes que eso es malo Tener tíder de niño guardada Sí, duro para que tú lo enviaste pero escúchame es más malo hacer un vídeo así porque te pueden llamar a servicios sociales vamos a ver quién sale peor ah ok 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 ahora salió yo no te he visto a tu mamazo yo sí yo no hago eso tú sabes que es lo más cabrón a la mãe y al pai no 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 pero tú no tienes el facebook que es entonces no y si yo tengo ahí está queriendo hay coño no hazme caso que no fos y lo actualizo se lo actualizo no cabrón no 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 un riff a bien eso lo encontramos rapidito ahora si ya se sabe mirad aquí mirad aquí mirad aquí ay de puta me están dando no se si tú tienes uno para que te lleve no 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 yo no tengo de que falsi quería entrar por cada y ya se fue el falsi yo en algún momento te escribí nadie loco deja tu lo que es el bajo viejo el mech y me llevo el rifi mira esto mira esto mira esto hay de es que en inglés habla a mi en la gente tumbaron a uno verdad ustedes o no si si yo 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 lo mato yo lo mato fos y tienes que hacer chavos fos y nada es que yo no le hago caso a los niños fos tu sabes dile más dile más muerto uno muerto también por altura cabrón ya murió familia y friendly están en stream escucha acá arriba hay gente míralo tienen el necesito cabrón está aquí arriba mickey dimmelo what up que estas mira mira aquí mueve la guagua ay espérate esa es mi pistola la tormenta oh mira uno ahí uno ahí me da de una huerta por ahí tú sabes mira cuánto hay ahí si si lo se lo se por eso le di muy típico me tiraron tienes un lobo detrás no lo mate me jodí la vida lo cogí que pillo me pillaste cabrón con el perro como como que me la guiate no dejo que se me quede esto ese está bien tocado déjenme la kill rematé la kill rematé por el perro mis cabrón son bien pillos me remataste el mío o no 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 gracias como yo sofía aquí tenemos uno de frente aquí tenemos uno de frente mera karen para mí que el estudio se llama sofrito no sí perdón si no te tengo una bomba de impulso guía vienen pa vienen todo pide parece que el cabrón cogido para la tormenta es como que me dijo pendejo he tenido novia fuerte atrás están reviviendo cerca me va a tumbar ahí como que te vas a ah ese no eres tú por ahí pidejo cabrón no tengo nada de vida nada 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 que se que es nada es que voy a ir a que te voy que tienes todo todo lleno de armas no tengo rift impasto lo voy muerto lo mato se quedan cuatro toni toma 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 yo le marqué ahí abajo cabrón no tengo nada de chism ni nada hola marco paloma como esta mi corazón llévate esa mierda toni cabrón pero pues llévate esa mierda de impacto porque ahí viene la tormenta eh yo tengo rift ya 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 ah tú tienes rift y tengo dos yo tengo uno vamos para la montaña el que llega a la montaña grande es el que gana vente vamos para acá y ya dame esta dame esta dame esta ok estamos casi ready dame coger esta esta de impulso porque lo que me queda es una en esta no tengo a nadie conmigo tú tienes dos violetas toni ¿todas que? que diablo estado ustedes los ven yo tengo violetas vamos para allá arriba veinticuatro veinticuatro están bajando eeepa hay una aquí subiendo solo marico esta bien tomale dile 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 no muere 27 está bien tocado mátalo ahí lo tumbé ahí viene el otro atras veintinueve veintinueve otra vez a ese clown veintinueve veintinueve veces le di dos veces le di dos veces no te dejes cuñeto hay una piada hay una piada hay una piada es que ni hey estás jugando solo acá si bro ay dios mio el fosil no puede ser que se deje a matar ahí mago quiere entrar para abajo ala me dijeron que no no eso me dijo foxy esto es verdad tony escuchaste eso tony ay gg's eso me lo dijo foxy tony que si pueden mirar el tique de este de quien de magica que papi no va para ganga brother yo se que es tu pana no no es que yo no se de que papi el max fequero pero y este nombre este este tu mago no que es que voy a dale vamos eh que que estoy en una partida cuando saque pues dale dale le estas prendiendo a isex pa terminar aqui pa irme que 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 donde tu estas en multis caramba me ya te ha buscado tony caro si si bueno el steam escuchaste tony que ya no me falta na 10 de hit y medio casi 9 x y hay pares he nombrado 6 a loco oh y bayton y tu sabes que yo creo que la cadena de alca para los nenes la nueva no está No sé de qué pasó ahí cuando cambiaron la ropa La que era doble La que es doble Porque la que es sola, la más está para las mujeres La doble está para los hombres solamente también Y esa es la que falta Ok, pero ¿en dónde faltan? ¿En las mujeres o los hombres? En los hombres, porque en las mujeres no está ¡Pallero! Voy a tener que chequear en los archivos, a ver Pero la nueva no era la de la foto de la Dilla No, esa es personalizada de Joel Oh, ya Es que no recuerdo cuál es, mano No, 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 no! Es la que es doble No, 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 no... ¡Foreste! ¡Estoy cobrando, estoy cogiendo los drops de Twitch cabrón! De, 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 de... De estos cabrones de Rost Y el Gref ese solamente hizo 3, 4 horas de stream ¿Qué hace cabrón? Ya Tony volvió con la mía en el cole esa ¿Tú lo tienes, Tony? Yo lo tengo, pero es una mierda Me lo compré, gasté el chavo en una mierda Porque Tony le dio la gana de decirme ¡Cómprate lo y! ¡Me compré! ¡Te lo vas a divertir! ¿Sabes cuánto me divertí? Una mierda ¿Y cuánto pagaste? 60 billetes No pagaste 60 Sí, pagué 60 No pagaste 60 Porque ese juego no está en 60 Hace muchísimo tiempo Bueno, pues yo lo compré desde mi ex amigo O desde allá Pues por eso, pero estaba en 40 pesos No, estaba en 40 Yo no pagué 40 por él Bueno, pues dale Voy a buscar para que tú dejes mi Steam Bueno, si fue para el tiempo que hicieron Otro juego que sepa que tú creíbes Escúchame Si es lo que yo digo Me vas a tener Y te vas a tener que montar en la huevo Y ya compré el dólar de Krippi Krippi ¡Anda! ¡Guru papi! ¡Se escucha bien! Y para mí Y para mí Es una piña colada Es sensacional, ¿no? Any way Bien paella Suena bien paella ¿Y Patoni? Oh, ese es verdad Y Patoni Es el justo Hasta yo bebé un Cervalai Que tiene más ropa de mujer Que el diablo ¿Sí? Que bien pillado Yo no sé a dónde esa gente A comprar esa ropa así Deben ser en los discos Los más que están haciendo ropa Por ahí Son los brasileños Ajá Acá para él Y para los de la ganga De él O sea Es como si llegase nuevo Nadie sabe de él Ok No más que yo que tengo la info de él No, no, nadie Los bajas las arrabes Cerrar los bajas Los archivos que había de la policía Y todo eso Soy como una persona nueva Ya tengo gente Tengo gente conmigo ¿Afuera o adentro? Aquí, aquí conmigo Pero no sé qué son estos Tío, por qué Tío, cabrón ¿Qué me importa acá? Estaba adentro conmigo Ahora vamos a preguntar Tío, es muy enfocada Dicho tú Pero si tú antes no le escribías Dime a los papi en dos tiempos Ahora le tiran las manos Escucha Te dejalo Mira, mira Viste la bolita Te dejalo ¿Cómo, cómo? Ven la bolita Que sale en el mapa Y yo quita la arriba Te dejalo después que me escriben Me escriben Me escriben ¡Ay, Klaus! Klaus, 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 Klaus ¡Aquí va a ti, Klaus! Me da una bola prendida Ahora se enviró Me escriben Me etiqueto y dice Mala mía, por el amor de era contigo Y con Mago Y con Goofy Cabrón Me desembordaba Un muerto humana ¡Sí, abra, sí, abra, sí, abra ¡Sí, abra, sí, abra, sí! ¡Anda! ¡Anda! ¡No le muenas el mensaje, Foxy! ¡Mala mía con la muñegrada con tu! ¡Hace cuántos minutos! ¡Mira, mira! ¡Mira! 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 el amor de Diablo Fossi se te fue el avión ahí conmigo dijiste de perder la multedera contigo Karen mire hablo Fossi cabrón tú como valorate Fossi como dices tú que tú sabes de mi Fossi que tú sabes de mi Fossi que tú sabes de mi cabrón que yo lo que tengo por pistola son unas mierdas cabrón no va a durar mucho dale skinny te sigue esperando ahora entra pero ¿dónde vas? Me matí para el de arriba ¿Tú te has secado? ¿Por qué yo no salgo? ¿Me silenciaste, Foxy? ¿Me silencialo? ¿Tú no sales online? ¿Tú no saliste, Foxy? ¿Cómo estás tú, cabrón? ¿Tú me agregaste? Ya, Foxy está molesto, sonrisas y sonrisas Bueno, sí, ya, Foxy está molesto Está ahí, que le quiere dar un lambequeso aquí a Cuba A Cuba Está amenazandito a Cuba aquí ¡Qué feo! ¡No ni Cuba! Sí, 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 estoy poniendo la cuenta de Piqué ¡Agrégame! ¡Ay, cabrón! ¡Agrégame, Foxy, el cagado! Foxy, el lengua larga El lengua larga, eh ¿Dónde tú vas, eh? Ve para la zona ¿Qué pasó? Tengo que ir a la zona ¿Tienes una que pasa? Estoy llena de bala ya buscando cómo vengarse buscando vídeo mi amor recata recata dice gracias por la suave sí pero te alecí en regalos pero a mí no me salió dame ver dame un segundito porque a mí no me salió que decirle a los subs cuando me dice y ahora viene 13 tiene que ser un corillo mano yo digo que viene 13 tiene que ser un corillo bien brutal pero hay sorry que está saliendo es realmente esta porquería el game cacho no quiere leer las no sé qué de pasas o no me salió que el estrés regalo una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez suscripciones y toni todavía se quedó sin suscripción no me di cuenta porque siempre me avise que esta porquería de game cacho déjame si lo leo otra vez no lo quiere leer de colaboradores realmente escucha una nada más así si pudo tú tú también ahora entró alguien más entró jose jose cuervo a mí me pide la tarjeta si tiene que ponerla tiene que ponerla pero no te lo cobran saludo diga bienvenida no sale ya perdí la oportunidad diga como tan no 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 me dejes de esto papi yo le está 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 graciosito de la boca suba el mensaje de la vida cabrón de que no me tienes que dar oye si le das otra vez se cae de que no me tienes que dar de que no me tienes que dar de que no me voy a dejar esos que ir a esa gente vente de que no me tienes que dar a oye no Ya lo subió, ya lo subió. Dos meses, eso fue ayer. Hay que esperarlo afuera, mira, frente, 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 hay más. ¿Qué te pasa de ti? Voy en traje, voy en traje. Ya le digo, si ya está blanco. Muerto, 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 muerto. Yo sé que estoy guiando, estoy pasando por el túnel Minilla. Tete. Sobrino, dale para Fornite. No, no te pido, no te pido. Ah, mira quien habla, quien me dejó sola ayer a las 3 de la mañana. No voy a rimar nada. Te la robaron, te la robaron. Te la acabaron. Te la robó el nene. Titi, le dijo hasta a Titi, yo la escuché, oíste y todo. No te dejes. A ver. Un, cheque, un, cheque. Te la robaron a tu tía, cabrón. Sí, viste, te dijeron, tranquila, Titi, yo no te dejo solo como te deja Kenny, así le dijeron. Ajá, el integrante nuevo de los Alcaedas. Ajá. Ay, Dios. Ya, 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 ya. ¿Qué es esa mierda, ese platillo? Yo no sabía cómo estaba. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Tiene tu lugar. ¿Qué es eso? Venía de la cocina, nadie, pero escuché el bullo, no sé cómo te voy. ¿Qué diablos es eso? ¿Qué diablos es eso? O sea, no grita, cabrón. Yo no sé para dónde, yo no sé para dónde. Tú vino, dale, yo vino a la partida. ¿Qué alca que? ¿Estás seguro que eres sobrino todavía? Jajajaja. No, afuera se le puede quedar la otra oportunidad. Vamos para acá, cabrón. ¿Pando yo marcha? Sí, claro. Hay un revoluto, que hay dos squads. Hay un revoluto, que hay 500 squads, cabrón, ¿ustedes vieron eso? ¿Qué diablos es ese reguero de G? Usted está en la misma partida, cabrón. ¿Te imaginas que estamos en la misma partida? No, yo estoy, yo estoy, yo estoy guerriando. No, ellos están en escuas, ellos están en trío. Por eso, pero ellos no están guerriando. Sí, pero ahora llegó Kenny. En la fila, así nada. No, 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 para ver. ¿Qué es eso? Escúchate. Escúchate con la puerta. Escucha a este lector. ¡Es que estoy comiendo! Yo estaba en la cocina, cabrón. Merda, mira eso. Jorge lo cogió. Qué diablos es eso? Montame, montame, cabrón, montame. Se puedo coger, pero no se coge. Cogeme. ¡Ay, cabrón! ¡Viene que estar jugando! ¡Vamos a perder la corona! Tonto. Ay Dios mío. Montate todo. ¡Mándate aquí! ¡Ave María! ¡Vamos con una antorcha para reparar la cabronería esta! ¡Uepa! ¡Vengan que tengo algo para todito! ¡Qué dios, por dios! Esto lleva tiempo, pero... ¡Aguien vieron! ¿Le metiste el bot? ¿El qué? ¿Qué tú vas, Skin? ¡Tantando de abrir esto! ¡Hasta que llegó Andrés y nos dejó a ver! ¡Tenemos gente, Clau! ¡Cabrón! ¡Cómo abre la vaina de la ruina! ¡Alguien sabe! ¡Estoy parado, estoy parado! No, yo voy a transmitir la... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡No puedo transmitirla! ¡Síquete! ¡No, no! ¡Los toco, los toco! ¡Está vaina! ¡Vengan que tengo algo para todito! ¡Tengo un vaina ese! ¡Vamos a coger esta vaina! ¡Voy! ¡Ya estoy en tu! ¡Ah, vete allá! ¡Ah, vete allá! ¿Dónde están? ¡Vengan! ¡Vente a Cuba, vamos! ¡Ese está bien blanco, cabrón! ¡Remátalo! ¡Hasta! ¡Me voy a puchar! ¡Mira, tú estás loco! ¡Mira, como cuando se acaba el jugo y quiere comer pan, pero estoy comiendo agua con pan! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡He hecho un chín de azúcar y ya, cabrón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Necesito vida! ¡Aquí hay otro cabrón! ¡Agua con azúcar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Quién está reviviendo? Igual que el pan con aceite, cabrón. O azúcar, el pan con azúcar. ¡Nadie! ¡Ah! ¿Con aceite? ¿Le te voy a decir cabrón? ¿Pan con aceite? ¡Sí! ¡Gachos, usted! ¡Ya me dio bien hambre! ¡Tengo mis teídos! ¡En cubacía en esa, cabrón! ¡Me salía alguien por aquí unos pasitos! ¡Dónde están! ¡Pero me nunca me gusta, cabrón! ¡Van con aceite, cabrón! ¡Vamos para acá! ¡Vámonos para el punto, eh! ¡Para hay gente aquí! ¡Ah! ¡Aquí hay uno! ¡Pero tú estás loco, gordito! ¡Miren la nave esa! ¡No, no la tiro! ¡No la maten! ¡No la maten! ¡Ay, cabrón! ¡No la maten! ¡Y ve, hay que buscar una antorcha para repararla! ¡Cabrón, Tony, escúchame yo! ¡No me van acá! ¡Dame acá! ¡Dame acá! ¡Este trabaja en producer! ¡Porque tiene banana y fresa! ¡No te puedo bajar, que no tengo las perlas, puertas! ¡Cabrón! ¡Aquí tú te bajaste! ¡Pero tú te bajaste! ¡No! ¡Ayúdame, Tony! ¡Vájate, vájate! ¡No! ¡Vájate, para el carajo! ¡Que ¡No puedo! ¡Ay, mi madre! ¡Pero ya, puñetos! ¡Dájate! ¡No te puedes matar, cabrón! ¡Para qué te untas, cabrón! ¡Para caer! no tengo una mente yo puedo guiar lo ente yo sí pero esto tiene la vida en que te montaste en un vaina de un toro pero este cabrón rompe todo pero sin querer que te cogí también dónde está el dónde está el para cogerlo así pero aquí me lo voy a coger maría si yo puedo subir alto cabrón y tú dices que esto no voy a subir yo no puedo subir por qué no tengo las teculas muerto 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 ay señor casi flotó los tímpanos de todo el mundo es que me cogió por ahí en medio de una guerra pero que quedes uno vamos a tratar de cogerlo con la puta navi es un poco no suelta el cono para lo que tiene que venir están por aquí cerca porque a mí me salieron los pasos ustedes les salió a mí hasta aquí odio la piedra ya están y esa máquina ni dónde la habrán sacado a cabrón la máquina está ahí te ibe había una guerra tercermundista ahí donde la pasa que el que no sabe no sabe guiarlo pues se jode donde está ahora consiguieron esa máquina que como tú viajas a control pues es un poco más fácil y esto me dio claro porque es que está en este teclado no puede no poseer una mierda guiando a porque yo me que no tengo las teclas como que siguieron esa cosa busquen a ver dice por este week es nada más todo y esa mierda cada vez que intenta de bajarme decía onbound no me dejaba que lo estaba diciendo y tú seguía donde se encuentra eso mira y el tono este nada y todo el cabrón se dejaba y ese cabrón pero se tiraron echame de la máquina a cada hora porque lo hace y si ya lo hay de arriba vienen 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 para completito y te voy a seguir esa a que lo chupa completo y como con seguro 50 aquí más que te pones cabrón si sabes cómo soy ya no le doy los 24 no le doy en blanco ya 24 en blanco no 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 en azul todavía sólo he hecho a 34 31 de donde mí antes conseguir eso o algo por eso pero eso se verá cayendo algo porque que no son de ese ojo de mis formas lo mataron a maté hace siete horas Esa es la ubicación, mera. Esa es un pato que un cuadrado. Tengo gente aquí. Tengo gente y no tengo nada. ¿Dónde se conseguirá? Síganme, 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 síganme. Tú marchaste, no me sale. No, no, hombre. ¿Dónde está? Yo no lo veo. Aquí hay uno, mira, ahí abajo. Mira. Lo maté, lo maté, lo maté. ¡Diablo! Hay que matar a cinco, hay que ganar con ese. Ay, mi pobre. Ya matamos ese trío. Ese escopeta te tiene el diablo adentro. Mira, aquí hay 25 escudos de 25. Yo también tengo. Caigo cerca de ahí, entonces. Me tiro ahora. ¿Ahí que está eso? Supuestamente. Yo voy para la casa, primero a coger cosas. Tengo, mira, mira. Tengo algo para ti. Toma, espérate. Ahora viene y no está ahí. No, no, míralo ahí. Coge eso. Mira, 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 mira. Ah, no, esto no es. Míralo ahí. ¿Dónde? Mira la mano. Oh, sí, es verdad. Está ahí. Vámonos, vámonos, que viene la ayuda. Espérate que estoy buscando. Ya es. Vienen que cogerla, es verdad. Voy por ahí. Con razón, esa escopeta va a estar tan duro, si esa escopeta está bien. No, 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 no. ¿Qué fue? Sí, joder. ¿Qué fue? Puedo ver. No lo puedo ver aquí. No lo puedo ver aquí. ¿Puedo ver? Pero nos parla de clic en la siguiente. Cabrón, ahí no hay nada cabrón de esos, cabrón. Sí, está ahí, él lo marcó, Tony. No, no, es el de Albeiro, el Ibe. Tony, yo no marcó. Sí, Tony, él lo marcó. El escuadra está lleno. Tony, Tony, mira, mira para ahí. Por ahí, mira, yo lo marcé, mira, se lo llevaron. No, míralo ahí, si yo lo estoy viendo desde aquí, míralo. Hay un montón de gente aquí. Ah, te lo dieron, Neymar. Quédate, yo cojo totalmente... Ok, ok, ok. Me dieron, me dieron, echa para atrás, echa para atrás. Aguanta. No, ya hay murió. Te necesito clipear. Te comparto. Vente, te vas a mover. Voy, es que yo estoy en una partida. Déjame terminar y yo te lo envío. ¿Cuántas veces hay nadie? Vente, no sé, pero yo voy a puchar. Está arriba, está arriba. En la derecha. Cógelo, Tony, porque es que... No, hombre, déjame ponerme los químicos. Eso voy a cogerlo para buscarlos ustedes. ¿Aquí? Porque si no, me voy a dejar bajarme. Por eso me voy a morir a veces. Ya. No, me va a matar. Lo bajé, el otro. Tengo gente, tengo gente. Es que ni aquí, aquí, es que ni. Ya, usted tiene un cojón de gente ahí. Sí, sí, la tengo. Te busco. Vamos. Acho, ¿dónde está...? Si vamos en eso, mejor vamos a otro lado. La calle de Cuba, la calle de Cuba. Están ahí las dos, están ahí las dos. Dale. Tienes un tipo encima de la tarjeta de Cuba. Dale, ¿dónde están ellos? Ya, tengo. No, no. No, no. No, no. Eso no es barata, nene. ¿Qué? Bájame, bájame. Voy a buscar cosas, porque no puedo andar así sin nada. Yo creo que lo único bueno que tengo es la pistola Y muchachos Chequealo, chequealo Que no tiene nadie en inventario Porque van a coger eso Tengo que llegar para allá Da la vuelta por el mismo, por el derecho Si consiguen una alzón chamadiza Te repara, ¿lo oyeron? ¿Tú sabes que yo pienso en nadie? Que ellos van a estar campeando ahí Ahí mismo Sí, yo creo que sí que van a estar campeando de eso Déjame un break Aquí va Tengo que hacerlo ya por la tormenta Mira, cámara estábamos dos camiones en marea Por favor, le pido a Dios que no haya nadie Ah, usa el riff Vete pa' otra Vete pa' otra Vete pa' otra Pero es que yo le rompo el monitor Porque es que, que cabrón Es que te digo Se quedan campeando Te mató con la shot con loco No puede ser Dale patrón un momento Para que Kenny entre Para jugar Sweat Pable Dame otro pan Dame un 3 Ah no, Kenny Yo creo que está ayudando El sobrino está ayudando a vos Ah, pues ¿Le damos otro señal? Sí, 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 sí Ya no hay más nada aquí Vengo ahora, busco otro pan Sí, vamos a tallar de otro Muy bueno, nada Contratar el fish stick Para que sea mi compañero y me siga Escúchame, ¿no han visto una antorcha por ahí? No, acá no Tienes que chequearte allá En donde Son como que los talleres Ya se dan antorcha de esas Te repara los vehículos Como en barrio Repara los vehículos Y como anda en la nave esa Pues ya ustedes saben Que tiene juego nuevo Oye, pero yo no vi Que le cayeron todas las suscripciones Le ganaron como 10 Pero Escuché como 4 veces La E te monta ahí Ya te montaste, ¿verdad? Sí, espérate Ya te pego Baja el otro lado ¡No! ¡No! Eso es para cogerlo ¿Cómo me bajo? Eh, tienes que bajar Y en la E ¿Cómo bajo? Eso es lo que te estoy diciendo No, no sé No sé No sé cómo bajar ¿Dónde es la E? Bútenlo Yo no tengo escopeta, mano ¿Cómo yo bajo? Pues no sé cómo bajar ¿Dónde hay una? ¿Cómo lo bajo? No sé Si te cajas Si te cajas que vivimos Vente para acá Ay, la tormenta Corre Dale a la E y ya Es que al lado Usted sale Pero y si le doy a la E Es que no sé No sé por cómo bajarme Aquí en la Encontro No, no ¿Qué hice? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Te cambia este sillón Te cambia este sillón No, no, no Esto no te mata Queda hasta así Para que baje No, no se va a bajar nunca ¿Está bajando? Sí, sí, sí Jogillo, déjame guiar Dame guiar Jogillo Ay, cabrón Se cayó encima Ay, Fossi, cabrón Dale, dale Fossi, mamá No puedes ni subir Cabrón Dale, dale Al control Para que te cambies sillón Fossi, bájate Carajo, ¿por qué eres tan presentado? Me haces a mí bajarme ¿Para qué? Mira, pero Cabrón Lo vas a romper Ay, me cachinde ¿Por qué tú quieres guiar Si no puedes? Tú eres un manco de la vida Cabrón Dale, guía Tú rápido Que me muero Me quedé muy bien Saber guiar Vamos a bailar Diablo No tengo ni para darme vida Aquí me da Aquí abajo No, yo estoy bien Lo que pasa es que Me queda un mezqui aquí No, mamá Porque no tengo mucho mezqui Voy a llegar a mi mata Primero ¿Qué tú crees? Que se tiró Y trató Voy a subir Para que no nos roben No es tu culpa, Tony Ay, señor amado Y Tony ¿Por qué tú no tienes vida? Tonto Acuérdate que estaba en la tormenta Por mucho rato Mira, ahí hay venda Mira, a mí tampoco me deja bajarme No, yo no me deja bajarme No, yo no En la etiqueta En la etiqueta Así me sale como la gente El disco La siguiente Eso es lo verdad ¿Cómo yo quito eso? Para mí también me sale El disco El disco El overlay Mira Mira lo que me dieron Es morado Mi madre, cabrón ¿Dónde está usted? ¿Dónde está usted? Yo tengo No, pero ¿Cómo te preocupas? ¿Y cómo tienes un chibito? Pepe, ya tiene Ir allí, invito ¿Cómo te ves? Caloposi, cabrón Vamos para allá Ya Dale, Tony Cámbiate de asiento Ay, a mí no me llamen Que yo cuando yo estoy jugando Yo no escucho el teléfono No tengo los aviones Sí, igual A llamarme para hablar mierda Mira, me fui Tengo un viaje vaina ¿Dónde están? Yo tengo vida Yo estoy equivocando Mira, están tirando de la derecha No veo, síguelo, síguelo No te pongas aquí a guerrilla Que estamos en zona Junto, vámonos Me jodí ¿Tiene gente? Sí ¿Nieta? ¿Cuántos son? Lo tengo, lo tengo, lo tengo ¿Cuántos ya tienen? Y cabrón ¿Qué diablos? Dale, dale para acá atrás Aquí para que busquen vida ¿Arriba, skinny? Pero tírate, maldita Me tenés con el puntito Pero están guerrillando ahí Dale para allá Donde te estoy diciendo Si ustedes no tienen ni vida Para guerrilla Está bien, pero Pero si voy Es que te digo Míralo con shotgun ¿Cómo yo la consigue tan rápido? No puedes dar para que acelere Los dos odios a Nubi, esto Están arriba, eh Están los dos, eh No manches, carnal No manches Y Paco, hermano Haces un disparo Que falla Tienes uno a tu derecha Coge la escopeta, Naya Ahí Ya tengo la escopeta Mira, aquí no está revisado No, este hijo de la semilla Pero como Ahí Todo, pendejo Están tirando Están tirando Están llegando, están llegando Están reviviendo el pan Están reviviendo ¿Qué nos va a traer este cabrón? Cabrón, está arriba en el techo Y lo que busquen para repararlo No, se está reparando el solo Se repara el solo Sí, pero busqueme Que ustedes ni tienen nada Están arriba en el techo Ahí, ahí, ahí Están tirando Perdón, está en un jueguito Una cosa Y jamás vamos a ganar Tienes la pistola Todavía no se han ido Están tirando las partidas Para tener que encojonar Que en este juego Están disparando Buenas Cuidado Le usamos a uno de estos Toma 8-6, tío Me tiene un Messi No, no Diablo, cabrón Y me tocó esa pistola Mías de acá Recorre, vete, vete, vete Ay, cabrón Esa escopeta Ellos no se la acaban Las balas Porque me matan a mí Y matan a nadie Con la misma escopeta Esa escopeta limpia Esto es cabrón Ay, cabrón Es que esto es jodido Mira, Foxy, cabrón Estoy encojonado No, déjame tranquilo Vamos a ver si encontramos Un alquini Y a Kubi Invite, ma Cuidado ¿Cómo yo puedo salir? Si dan un... Ya de... Volve a... Volve ahí ¿Qué qué? ¿No me lo estás curando solo? No sé, marido No me lo estás curando No me lo estás curando No me lo estás curando Tengo una cosa para ayudar Espérate que es un gran Me roto uno ahí No, pues, claro Pájate Arreglándola Sí Víjima Se están que agregar No, pues No, no, deje eso Pinky, ya Ya, ya, me cheque No, no, yo salto el grab Oh, no, no, toma, Clau Mira, Clau, aquí hay uno de un escudo de 50 Sí, yo se lo tiré, lo que Ay, yo tengo Tony, tienes juguete nuevo Sí, eso parece, hermano Yo no reed, yo no reed Me dice que tenga cuidado Que lo siga Ahí el disque a disparar Con una mierdita Que no llega ni dejo Parece que lo jodieron, ¿no? ¿Tú? Están tirando de la derecha Mira, gente a la izquierda Me va a dejar a la izquierda Mira Tony, eso es de izquierda Bájate, me van a matar Diablo, me están tirando por todos lados Mira, es que hay alguien, mira Para repararlo, para repararlo No, no, te vas, te vas, te vas Te vas, te vas, te vas 26 Te di dos 25 Ya, mira la vida que se quedó Bueno Y todavía me queda un poco Vamos a tener que puchar para la derecha Porque tenemos mucha gente a la izquierda Vámonos Móndense No, 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 tranquilo Que nos estamos puchando A ver, Tony, tú y yo somos el dúo del OVNI ¿Te acuerdas? Yo no tiro por ahí ¿Por dónde? ¿Por dónde? Mira, mira, atrás, atrás, Tony Toma, 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 toma No mueres, no mueres, calo No mueres, me mueres Me morí ¿Qué año tú estás? A ti voy a enseñar algo ¿Dónde vamos? Mira, Skilly, tú tienes que plantar La semilla para que te salga la mata Y ahí te da cosas Yo le he plantado a mi mata Mi mata está aquí Pues ahí, ahí te da escopete Aquí hay uno, aquí hay uno Aquí hay uno, aquí encima, Tony Tienes que tumbarlo Sí, lo sé, pero me están tirando con todo Mata un Black Knight, mata un Black Knight Tienes que reparar, Tienes que reparar, Tienes que reparar Viene otro, viene otro Ya, diablo, no, tú eres loco Yo para allá no voy Pues ya, yo estoy aquí, Skilly Ay, mi, está bien, yo voy a recoger las teletas ¿Me dieron de la derecha? ¿De dónde? Ya, ya, voy a recoger las teletas Voy cambiando Y a 27 blanco ya Está aquí Ahí cayó el crimen Me jodí Me jodí Me jodí Me jodí, cabrón No, cabrón Es que está de encima, mano Eso Toda la puta vida me jodí Yo estaba perdido Mira aquí, míralo aquí Me jodí, loco, me jodí de verdad Hoy sí, viene otro Pero aquí conmigo Ay, cabrón Venga ya, Pinky, venga ya Malameño, está perdido Dísela Oye, morir Está reparado, está reparado Está reparado Está reparado Ya los otros aquí ¿Dónde? ¿Dónde? Pero ni van a hacer espanto Ni no te puedes pegar con él No, no, está por acá atrás El que está tirando sniper No, no, está por acá atrás No, la hija 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 Yo estaba detrás de una lama Y se me fue Sí, ella se va corriendo No, no, se cayó conmigo Me va a matar Ay, cabrón Ay, cabrón No Estaba tan vestida Sí, me lo llevé, creo Me tengo que ir, me tengo que ir Sí, métete, 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 métete Métete, que estoy con este Ay, lo metí sin querer Ay, me voy a hacer una escopeta, mano Tony, necesito que estés acá arriba Me flotaron el avión Me maté, me mataron Vale, María Yo no sé qué carajo Tú hacías por allá también Con la mierda esa No, pues si vas a jugar con la mierda esa Todo el tiempo me avisa No me estoy riendo, Tony Mira, mira eso Mira eso Mira eso Ya le pegué a tu alojo Ya estoy en demonía Ay, voy Tengo otra allá también ¿Dónde está tu vaina? Nameless Ay, mi madre, qué mierda Bien, yo te lo dije No vayas para allá No vayas para allá Y para lo primero que haces Porque eres el canto de la vida Sí, sí, sí Muerto, paro Tengo 7 kilos Tienen el drop para coger vida No me han visto todavía No, 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 no Lo que le quedan son dos Lo que le quedan son dos No, no, tres, son tres Y expande a uno Oh, sí, es verde, es verde, es verde Tiene uno para acá Tiene uno para acá Tiene uno para allá Otros van a subir para el tren Se jodió, se murió Se está poniendo vaina Se está poniendo vaina No, 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 no Yo voy de camino a ayudarlo Si no, pues que Dios lo bendiga Y fallaste el primer tiro Mía, diablo, me jodí Mirolo ahí, mirolo ahí Ahí viene Júgalo Ah, me jodí Ok Faltó uno ¿Cuánto tú tienes de vida, Fossi? No, no, es que pensaba que me había visto Joder Faltó el otro Duro ¿Viene por aquí? No Faltó el otro Ahí, lo mataste Falta uno, falta uno No, no, tú puedes, Nayo, ven Ah, no, si se cae antes Venga, Nayo, Nayo El cabrón está bien loco Cuidado, Akini, no reviva, Akini, no reviva No, 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 no Aquí ni no reviva aún, Akini Ay, yo te la metes esta Pues yo salí, ok Ya lo cogí, ya lo cogí Eh Eh, va, cobrillo Te hacemos un buen equipo Mira, pinche, a mí no me digas Que no reviva, cabrón Tony, Tony, Tony Está todo el tiempo montado Es que es un vacilón Es un vacilón Ay, yo creo que te cogí el loot Ay, no puedes, hermano No me digas que no reviva Esto fue ver ahí, ve Cabrón Vengan, vengan, estoy tonto Vengan, estoy tonto Movida estratégica, Ive Que tengo algo Estratégica, en estrategia Tu amnos, sin embargo no necesitas Ganamos, ¿verdad? Le ganamos Ganamos por Fossi Porque por ti Tuviéramos muertos Anda Opa, opa, opa Fuertes confesiones ¿Quién te va a ver la limusina? Uy, chata, Tony Que tú estás ahí de más Toma, Nemless Ahí está, ve Yo creo que Nemless no está ahí Lo subí y lo bajaba Lo subí y lo bajaba Lo subí y lo bajaba No subía ni nada No está ahí, creo Qué cabrón de Cuba Lo más brutal es que Si te apoyó Ay, vente Yo le pongo la antorchita Yo le pongo la antorchita El cabrón Me la arreglaba Cuando no Mira, ya me llamen Para los que juegan Battlefield Parecía a Foxy El ingeniero de la partida Yo jugaba Battlefield Ah, pues está Tú entendiste la referencia Yo sé No entendí nada Subía fino alto Te cambiaba el sillón Y arreglaba el helicóptero Y volvía a javilar Ah, ese código Tony Ah, ese sería mi trabajo Yo jugaba Battlefield Yo también Ese sería mi código Porque yo no sé hacer nada Baby, en Battlefield El ingeniero La clase de ingeniero Es la que tenía El subfusil Le daban una herramienta Para preparar los vehículos Y es esa misma Yo lo más sé Que era el enfermero Y me acordaba a mí mismo Bueno, vámonos Me extrañaron No Vámonos Mira, qué bueno Aquí no tengo que esconder la pistola Para sentar Lo que es el enfermero Y el que da bala Son los más rápidos Que suben de level Porque cuando tiras el bulto Todo el mundo se pega ¿Sabes cuántos kills Yo tenía con mi sniper? Yo jugaba todos los Battlefield Pero el que yo le metía duro De verdad Era Battlefield Play for free Mira Ajá Ahora sí van a tener que pelear Porque lo cogieron ¿Ves? No me dejé skinny ¿Toni? ¿Es verdad que tú diste eso, Tony? ¿Qué? Bueno, yo me acabo de desmotear Y por si dijo algo ahí No, pero Y ve, caímos como que se ha parado Y esa nave, mírala ahí Es gente, es gente Se lo está succionando La baña Mira la nave La nave Claro, tenemos gente al frente Así te doy, cabrón Fuera que debo ahí arriba Para que tú veas Está bien, yo no quiero la nave Y ahí estuve Aquí está la nave Yo estaba allá Ya yo disfruté toda esa partida ¿Y el otro? Me tomó, me tomó Yo no he escuchado skinny En ningún momento decir Yo he matado Yo he matado Sí, tumbé uno, cabrón Tumbé uno Ya no existe Ya no existe Ya no existe Me mató, loco Está bien tocado Buena, Pinky Llegó el otro Viene más gente aquí Atrás de ti, Pinky Llegó otro Ya no jodidme Porque Cuba no está Ah, sí, sí, sí Por lo menos si vas para recoger La mierda tarjeta No piensas tú llegar Con la pistola Para acá Sí, sí No tiene la pistola Llega, que lo vas a revivir, Cuba Reviva nadie Reviva nadie Ahí, el shark No va a coger Bien feo Ahí, cabrón Ya, lo puedo Lo hubiera revivido No, cabrón Esta pistola, cabrón Tú, áira Tú, áira Tú, áira Tú, áira Ahí Ahí Hola, claro ¿Cuántas veces Esquí ni ha matado? Cabrón Ya vamos El equipo tiene Cinco kills Nadie ha hecho La guerra Estoy tratando de llegarle a este Para que me lleve allá La manía de ti Tiene cero kills Del equipo La hombre La hombre Ahora venga Pero, Pinky Cabrón Yo voy a tumbar aquí No, yo me llamo aquí con nosotros Yo había matado uno Porque yo tumbé uno Pero tú vas a caer aquí Te fuiste para allá Para el carajo Era de diez partidas Uno mata Tenemos dos Tenemos dos aquí No, yo quisiera saber ¿Dónde están estos? Escúchame, yo caí bien lejos ¿Dónde está estos? Nada me da cinco estrellas Hay un espacito Que quiero ver ¿Me da uno? Este es que ni nadie No, no, no No, no, no Oye, Tony Están en el agua Vamos a buscarlo Vamos a buscarlo A buscarlo Yo creo que está viendo Vamos a meter algo No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, 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 no, no Estoy aquí Cada vez que le voy a dar Me huelan Así que tranquilo No, no No, no No, no, no Yo no trate de darle a ella Ya sabes Yo también Mira, vengan aquí donde estoy yo, Domen A ver si puedo bajar Te dijeron que va así ahorita No, yo no sé de qué tú hablas, maricón Yo dejé la nave botar, cabrón El que la quieran coger, cójala Porque se va a matar Carajo, pues yo estoy tratando de darle Y tú me huelas Pero es que yo estaba tratando de ayudarse a darle Y tú me huelan Ya, bolome No es por nada Pero la pistola que hay aquí es una mierda El tipo casi ha chocado Y ha chocado Es que yo creo que hasta nadie se hubiera encabronado Si hubiera sido Ay, Dios Me quiero tratar de salir más personal Ay, sí, qué risa, sí Oh, sí Dime Dale, sigue vacilando, sigue No estoy vacilando No estoy vacilando Habla, Isaac La cama es negra, loco, ahora No estoy vacilando Mira, Pinky Mira, Pinky Te lo puedo decir desde ahora Lo único que yo puedo decir Lo único que yo puedo decir es que en el chat dicen que la cara de Ibe valió Yo te lo juro que no tire el teclado porque está conectado Si yo no, se hubiese jodido Eso es lo que está tratando, que era una kirmeer volándome Ay, mi madre Anda para el Caribe, no, yo se fue para allá Ya me jodí, ya me jodí Y me diera un escopetazo a mí Ahí sí, que venía para mi mato Mira, que te iban a banear, Tony Yo no lo hice, cabrón, intencional, cabrón Siguete riendo, Tony Siguete riendo, que yo sé que no Dale, dale, síguete riendo, dale Dale, dale Amenazado, Tony, amenazado Mira, Tony, síguete riendo Él sabe que se está riendo Dale, dale cinco minutos que va a ir tras eso No, lo dejemos votar Tengo uno, tengo uno Que vuelvan a poner en forno y matar a los compañeros también Pero, pero, ¿qué fue lo que a Tony? Ey, diablo, tú no es vieja si jugabas de cuando eso Ay, cabrón, pero Sí Yo jugaba para eso Aquí necesita que el, 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 el Este pendejo, cabrón, vamos a pelear Se fue en el bote, el pendejo ¿Por qué no te cerca a mí, a mí, a lo que tú te dices? ¿Por qué la cuenta que pusiste stampilla? Pidele perdón ¿Verdad? ¡Ay! Sí, sí ¿Viene gente? Yo me voy así, trinco, cabrón, yo soy loco Perdón y pidele perdón Perdóname Yo no sé ni cómo tú me cogiste, cabrón Así que suéltame Llegó, llegó uno, Pinky, llegó uno Está aquí Ah, se sueltazo Ya no sé, estamos todos separados No estamos ni en el equipo Yo voy para allá Porque yo estoy buscando armas Porque yo no iba a pelear con ese recreo de gente Pero, ¿y este pendejo ¿Por qué no se para? Para meterle un toxico en alto Dice, ya Ya no la pillo Perdió Tony Otra vez me voy por vencido Mira Que no la pillaste otra vez la suscripción Que se da por vencido Pero es que a mí no me la da Y yo le he dado canjear y todo Y no me la da A mí no me la da Yo no sé cómo es eso, mano Yo traté, como dice Fossi Y lo que me manda es a poner el Ikel Paypal o mi tarjeta Sí, sí Y yo lo puse en mi tarjeta Y no me la dio como quiera Yo tuve que ya terminé comprando Ay, no se me ha dado Perdón Ay, no se me ha dado No, no, no Pues en verdad, en verdad Yo no sé cómo Fossi la canjeó Pero la canjeó el cabrón Y en verdad que Es que el Fossi de uno tutorial es bien mierda Yo no sé ni cómo Tengo una escopeta Tengo una escopeta para ti Tengo una escopeta por aquí Venga, puñeta Yo tengo una aquí Pero esta es morada, mira Yo no tengo esta partida Venga, diablo ¿Pues la es morada por mí? Sí, pero yo tengo otra Gracias Ganado Esquini, ven, te acerca ¿Viene gente? Estoy aterrizando Esquini, tomate Tengo una morada Que me salió una dorada No, quédate con ella Lo puse a bailar No, no coja nada Nadie, Nadie Tengo Lo puse a bailar Eh, al diablo, Nadie Dice En las notificaciones te apre... Ah, mira Dice que en las notificaciones te aparece Aceptar suscripción De regalo No, no, Nadie Si no te salen las notificaciones O coge este regalo dorado Entonces, para ti Ah, esta cita pilla ¿Eso te gusta, eh? Sí, sí La táctica ¿Verdad? Viene gente, viene gente Viene gente No tengo más nada Para pelear más que la de tu copeta Tengo que cubrir aquí Venga pa' acá ¿Alguien de ustedes lleva mi Lambo? Viste, te traes a la dama Yo no sé Esquirito, hace el que esquini Dale pa' acá Acuérdate, estoy bien en camino Estoy recuperando Ay, soy el que hay Nosotros tenemos que ir pan de ti Por la tabuna Ahí, ¿Alguien? Vámonos Yo, yo ¿Qué? ¿A ti te siguen las suscripciones? ¿O no? ¿A qué? ¿A mí? No, no, hay que seguir ¿Qué pato, pendejo? ¡Toni, mira! ¿Dónde vas ahí, Tony? ¿Qué? ¡Cris Legend llegó! Apareció, apareció Vamos a coger esto Vamos a coger esto ¿Y esta vaina? ¿Cómo fue? Súbete, súbete, súbete No te salen las notificaciones No puedo subir Dame a chequear Dame a chequear Ahí está ¿Qué pasó, Posse? ¿Qué es esto, Tony? ¿Me llaman en la nave? ¡Wow! ¿Qué es Cris Legend? El regaló como 10 Y yo he visto solamente como 5 Nada más ¡Ay! Espérate, necesito ver tú ¡Gruzano, servidor! No, no me sale nada No creo que pueda cogerlo los dos Porque llevo uno Y me voy a buscar otro ahora Yo creo que eso también es bien random Y si ya le cae a alguien Que ya es colaborador Yo creo que no le va a salir Como que se une No me sale nadie Y lo estoy diciendo Con mi cuenta Con mi cuenta personal Que no es ni la otra Que tengo que es falsa ¿Sabes? A ver si porque Lleva menos tiempo Yo no llevo ahí Te recojo nadie Esto está bueno Mira Tentón y Pinky tiene la nave esa Pero hoy nada más uno Nada más sube uno solo No, no, son cuatro Cuatro, cuatro Pero pusieron a Fosia aquí Al peor termino Tienen que montarse con él No quieren los cojas Ah, que tenemos que montarnos con el Pinky Pero ven aterrizar aquí Eh, me zumbó Vos pa allá Cabrón y nos vamos a quedar Campeando el mapa entero Ahí en la nave esa Mira una lama Una lama ¿Dónde? Ya lo leí 50 Sí, sí, sí Por el que la desgraciada Llega, llegue, llegue Me tiene este cabrón de cabeza ¿Cómo puedo disparar de cabeza? Vamos a coger la lama, Pinky Ahora mismo la mano Primero Ya, ya Se te va a ir Se te fue Ah, duro, duro Ya la rompimos ¿No estás andando? Yo cojo, yo cojo el enemigo A veces Sube, 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 sube Voy a tirar el Pop Para que lo mato Vale La partí ¿Lo cogiste el enemigo, Pinky? No, me maté ¿Y dónde está el tipo? Ahí viene Vamos a coger tu escudito Yo tengo escudo también Dame un escudito Ay, espérate Bien Ahí está Ahí viene el cabrón Está aquí, está aquí atrás Está aquí atrás ¿Qué tiraron? ¿A quién, cabrón? Eso no fui yo Eso no fui yo, cabrón Ah, por eso Yo no las tengo Si yo no las tengo Yo tengo las de todo La deslizo, la deslizo Este es ese tipo Me deslizo a mí, me deslizo a mí ¿Y dónde están tirando ya otra vez? ¿Quién está ahí, Tony? Lo mató a Skinny ¡Hola, alguien! ¡Hola, alguien! ¡Hola, alguien! ¿Quién es un señor? Ah, Jolipsy Bienvenido, mi amor Oye, es el... ¡Lo bajé, lo bajé, lo bajé! ¡Está con el lobo, cabrón! Nosotros no ¿Qué es el carajo, cabrón? ¡Ah! ¿La tormenta? No, mi sniper no Ah, esto está ahí mismo Esto está ahí mismo Me jodí, me jodí Me jodí Me jodí Aquí hay cosas, aquí hay cosas Es judío de todo Me jodí Me jodí Me jodí Yo no sabía que había tanta gente aquí Ni yo la hecha, no te jodan Hay gente aquí al lado Ahora sí perdimos la... Tienen que pensar a ver cómo Vamos a jugar Tony, Tony montado en eso Peor todavía Tony, verme, Tony Ah, pero vamos para si me estoy... Me estoy yendo, cabrón No podemos perder cuando hemos ganado cinco corridas Hemos ganado un montón de corridas Pero Tony sigue ahí, mira, se jodió Tony, tú pa' mi amor ¿Dónde están? Skinny, veniste Me jodí Tony 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 Ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo Doble dos cuarenta Doble dos cuarenta Llegamos tercero, cabrón Cabrón Despequecamos carlos gorritos y nos jodimos la racha Nos jodimos la racha, cabrón Sí, exacto Por estar montado ahí Te dije que dejara la mierda de nave esa No sé pa' qué la traíste pa' acá O sea que yo soy loco Hay gente atrás en el camión Ya lo veo Ya lo veo, ya la racha ya de cinco gorritos Dele paso, dejeta, dejeta, dejeta De aquí, de aquí Tienes que dejar la mierda de esa, butaca, cabrón Le bajé 20 Y hay un vieje gente Hay uno tocadísimo Yo andaba lo más Yo andaba, por el lado, por el lado Tiene 21, tiene 21 Se fueron en el riff Se fueron en el riff Vamos en el riff No tenemos tiempo Verdad, en grieta es lo que es Tumba uno Para que Tony diga Para que Tony diga En el techo, en el techo ¿Cuánto mato? ¿Cuánto mato? ¿Cuánto mato? ¿Uno más? Cabrón, este pendejo allí Diablo me di durísimo, loco Arranca pa'l carajo, cabrón No sé cuánto tiene No sé, tiene como tres o dos No sé No importa qué cuenta use Me dice que tengo que poner tarjeta ¿Otro? Ya, Pinky Tengo algo pa' ti No sé, pero ellas dijeron Que a veces te sale con una pantallita Que te dice aceptar notificación Adiós El regalo Otras dicen que te sale Me dieron duro, me dieron duro Vente, vente Me agujete el chabón, espérate Ay, ¿dónde está mi chabón? Ah, esa es la que Toma, toma, toma No, no, yo cuéntate Déjame ver Es la misma Déjame ver mi cuenta de Facebook Es que quizá es que tiene que estar espectacular Buenas bellezas, pero este es bien corazón Viene uno, viene uno, viene uno, nadie, Pinky Dame el escudo, ¿no? No, ¿dónde está este cabrón? Espérate Vente, vente, ponte el escudo Me tumbaron, diablo ¿Dónde está mi p***? Cabrón, ponte Ponte el p*** Póntelo, póntelo Yo lo cubro Me vio, me vio Me cubro ese ahí Vámonos Me jodí, me jodí No, 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 tranquilo No, 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 tranquilo Ay, me dios lo que no era Ay, la maldita vaina Tormenta Espera, ¿de qué viene? Ahí Vámonos Espérate, espérate ¿Le espera ahí? No, a mí no me salió Anda, velo ahí como están Ay ¿Dónde está este cabrón? No sé Yo no sé dónde me dio ese p***o Reacciones Ay, mi madre Te tiraste un dragón en bolseta ahí, cabrón Ahí, cabrón Cabrón Llegamos a riegar Por aquí Llegamos a riegar Ah, mira, dice Alecí también dice Que tienen que estar en el live En el momento que las envía Pero es que Foxy no estaba Oh, sí, Foxy No, no, no estaba Foxy no estaba Y tan pronto Yo te subo, te subo, te subo Te cañó No, y escucha Y escucha Yo siempre En el live Porque yo Yo lo estoy viendo Pero que Me va Uh, míralos aquí Cuidado, no, ya estoy llegando ¿Dónde tú vas? ¿De patirte? Oh, ya, 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 ya Tienen gente ahí arriba En las montañas también Me van a matar Me mataron Coja mi luz Que está potente Las últimas dos veces Mi luz está potente Guau Que es muy lena La segunda vez Que la envió Ella la cogió ¿Qué? 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 Es que cabrón Mira el monkey este Como estaba detrás De una mierda Esperando que yo llegara Loco Porque es que te digo No, yo me voy Para el carajo Yo no jugué Mata mierda De juego Loco Es chínica Almate Bru Estamos peleando Y dile por Es que tú tampoco Le tiraste un tiro Lo pensaste mucho Escucha No Eh, estaba dando problemas Fue lo que me dijo José Llegué, llegué, llegué Dale ¿Qué? Yo soy Timan No puedo morir ¿Pinkie es lejos? Diablo 55 Digo, Pinkie Ok, me dio comida Sí, 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 sí Te está ayudando Te está ayudando Cacho, ya yo morí Qué óspera La puñeta Sabrón Yo sí Pienso La puñeta No, le tirame pa' bajo La hanbe dicho Se va Ah Matense, matense, matense Ahí Morí arriba Ahí, ve Tienes dos tipos Arriba Tú sabes que si se dan cuenta De eso La gente de Fortnite Los banean ¿Verdad? Lo van a expulsar de la partida Como lo ves Sí, sí, sí ¿De Fortnite? Sí, lo banean de Fortnite Eso le pasó a esta gente Porque si tú ves un enemigo Se supone que tú lo tienes que matar Eso se llama teaming No lo banean Eso está siendo pinchado Como un tipo aquí Sí, el tipo se lo está haciendo pinque Profesor, ¿tenga esta misma partida que yo? Dice que profe Me salió Sí, pero eso Si lo reportan Por teaming Eh Pero lo que yo estoy diciendo Déjame clipeo ahí Si es el profesor Entonces tenemos aquí Esa es la misma convida de JL Ese es profe Para mí que es el profe Para mí que es el profe Ah, pero es él ¿Ese es el profesor? Aquí es Kini, cabrón De lejos Mira 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 Me voy a decir Yo odio cantero de mierda Porque si es que tú eres Tú no perdías Mira, cabrón Es una de frente Se metida con nosotros ¿Eh, Kini? ¿Qué? Están transmitiendo Sí, sí Cabrón, este pendejo Y sabe que soy yo Y me mata, pendejo Mierda Te quiero interrumpir Te lo vas a dejar El B Profesor Ya me va Me va Me va Me va Lo de rifle Profesor Uno Gracias, gracias, gracias Con ese team tan feo Tan mierda Polar Te maten, cabrón Pero te gano Pendejo, campeando Me dio un faltazo Cuidado, vamos, hombre Cuidado, profesor Me dio un faltazo No, no puede ser Me jodí Ay, Dios mío Tiene gente Tiene gente Mira, muérdame que tú estabas ahí ¿Dónde ya voló esta fosil? Yo estoy bien lejos Es que estaba buscandole agua a mi madre Bueno, pues te toca ser doctor ¿Oíste? No sé A lo que tú llegas mañana Métete en el palo ese En el palo Fosil, sube Él va a revivir, obviamente Porque murieron dos de los de él Yo voy a ver Que te lo van a jugar Ay, cabrón Así me violó Así me fui para atrás Me violaron Me alegro Yo vine por ti No vine por ella Invítenlo ahora Que estás vestida, profesor De que Tony Un sola cosa esa Nos dañó nuestra racha No, agrégame a tú Yo te quiero de amigo No, yo a ti tampoco Entonces Yo le digo a Pinky Ahora, pero yo soy Tim Lili Te mando pa'l carajo Yo escribí mi nombre, profesor Vamos, escribí mi nombre Para que se me haga fácil Así que yo tengo muchísimas solicitudes Tienes que ir por la de Tony Que es la... Yo te la mandé, Pinky Corsi Corsi, tienes que ir para arriba Sí, la mía está arriba La mía está arriba Mira, si te vas por el tanque Ey, por el tanque Por el tanque Oh, mira, coge eso Coge eso No, por ahí no Pero pones tú, ah, cabrón Por la rueda Ay, mira Mi tarjeta está arriba, cabrón ¿Y tú no ves que a este siempre le gustan las cabezas? Cabrón, mi tarjeta está arriba, cabrón ¿Qué sabe que está aquí? Cabrón, pues sube, cabrón Ya se jodió mi tarjeta, pichea ¿Cómo se buggeó? Es que se buggeó porque a mí me sale Está bien, pero cabrón Hubiese escogido ahí, ve cabrón Y la revives Y a lo mejor ella ve mi tarjeta, pichea la mía Pues te coge ahí y eso que está ahí mismo No, ya no te queda ni tiempo Me sale que están abajo Ahí, mira ahí Ahí están, cogerá de eBay Ya a mí me salen abajo Dale para el frente Dale para el frente A ver si la coge Dale para el frente Déjate llevar Dale para atrás Dale para atrás Camina A la izquierda A la izquierda Sí, ahí la cogiste una Venga la otra A para atrás, para atrás Dale derecha Por el frente Por el vagón Y hubiese hecho caso Para atrás, para atrás Cabrón Para atrás Allá derecho Izquierda, izquierda Izquierda Pégate al vagón Izquierda, derecha Derecha, pégate al vagón Pégate al vagón Pégate al vagón Pégate al vagón De mi madre No ve Pero este Este es Este es Cabrón 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 Qué vagón es chinita Cabrón Naranja Eso Ven ahí Pégate para el lado Para el lado Para tu izquierda Ahí La cogiste Cabrón Ay, Dios mío Pero esta estaba Buqueada Porque a mí me salen En la puñeta Pero si me hubiese hecho caso Y hubiese subido Y yo te decía Donde estaba mi tarjeta Cabrón Y la cogía Ay, señor Cabrón Es que Cabrón Es que yo no entiendo Tus movimientos Cabrón Es que tú dices Derecha Y es izquierda No Iber ¿Qué era Iber? ¿Era derecha o izquierda? A mí dolor de cabeza Me dio profesor Bomba Que no lo dije mal Si yo lo estaba viendo Estabas viendo tú Ya que tú no sabes Ni lo que es la izquierda Y la derecha Porque así lo dijiste mal Era la derecha Y dijiste izquierda Yo le dije derecha Lo pasa es que Él se movía muy rápido Ay, mi madre Eso es mi culpa Sí, sí, sí Es tu culpa Marca, marca uno Marca uno Sí, sí Así Yo creo que lo va Va para lo mismo Va para lo mismo No, ya mi tarjeta se jodió ¿Qué marcó ahí? Vamos a jugarse todo junto No sé No fui yo hasta ver, ¿ok? Este marcó aquí No fui yo para profe No te vale que tú mate Cabrón Mira, según el health center de Facebook Dice que son random Tienes 14 días O sea, por ejemplo Si la persona lo envía hoy Y todavía tú no lo has aceptado Tienes 14 días para aceptarlo Y comienzan los 30 días una vez Como que lo redima Puede ser seleccionado Si estás viendo el stream Si no eres un supporter Si actualmente no eres un supporter Si no tienes un regalo pendiente Si no estás bloqueado por el gift center Si no estás baneado de la página O de algún live O de alguno de los live Y si eres elegible Para hacer un regular Yo soy un niño al grano Estos son los 6 Bueno, pues Ya yo sé por qué A mí no me dan los gifts ¿Por qué? Porque yo estoy baneado De par de streams No, pero eso se trata De estar baneado en el mío No en otro No, ella dijo que Dice No se baneado por la página O el live stream Me imagino yo que debe de ser La página es el Oh, si es de IV Ah, no, no Si es de IV No, no Este ¿Por qué es tuyo? Hay que ir ¿Qué caramba? Pero es que teníamos que ver ¿Por qué a Tony no le cae? No, pero lo mejor Tú sabes que a lo mejor Hay personas Que no lo han cogido O sea, le llegó Pero no saben darle reading O no le han dado reading Y lo tienen ahí Tienen 14 días Sí, por eso Pero a mí no me da Hacho A mí no me da Un carajo Toma, profesor Aló Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes, Nicole Mi amor ¿Cómo estás? Tony, ahora por tu culpa Somos tres So, profesor ¿Que cualquiera puede venir A destruirme esto? Sí ¿Qué? Qué mierda Por ejemplo Yo si la veo por ahí Yo le doy una verdad No, no, no Bueno, eso Es que ni no seas tan envidioso No hables contigo No seas tan envidioso Es que sí Que lo mató Está en cojón El hilo grande Qué cabrón Estaba campeando Ay, yo estaba encima La montaña Ay, mi hijo Lo puede que te hiciste Fue, fallece el tiro ¿Por qué te hemos chateado? ¿Qué estás haciendo eso? Cabrón, te van a dar Con el platillo volador Cabrón Uy No le digas A tener la iglesia Que le den con el platillo Tengo gente Pero para qué Para llegar donde Pinky No, no Yo estoy aquí Yo estoy aquí Acuérdate que se recogiera Ay, me mató Mira, por ejemplo Este se quedó sin mata Lo dejo que se reviva Pues no mata ahí más Ya le hay que poner Esa mata ahí mismo Muchacho En pleno El hilo El hilo Cojan el hilo Ah, ahora lo cogemos Sí, sí, sí Con el Para ir a ayudarnos Lo cogemos Sí, para que La mata La que La que Te da pistola Y vaina Cuando Después de tu planta La semilla Ella va creciendo Ay, Dios mío Y primero empieza en azul Y después de 15 horas Te la da en adín En morado Me dejé uno Guacho ahí arriba Lleguen, lleguen Sí, gri, gri Si, tú ni vida Bájense, bájense Muerto uno ¿Dónde está? Muerto otro Ya lo veo Aquí están, hay tres No, no, no No, no No, aquí Ya habla aquí Ni animal La más La más locura Skinny Vete pa'l carajo ¿Me van a matar? Me mataron Este pendejo ¿Me matamos contigo? Tíralo pa' la tormenta o algo Mira Mira, mira Me tumbó en lo otro Pero cap Atrás Va a revivir No, no, no No, no, papá No, no, no Por favor Vente, revíveme Déjalo morir No, no, no Se van a coronar Cuando tenga el 1% de revivirlo Lo suelta Cabrón Llego allá donde él vive Cita la base Dice Uy, aquí suenan coronas Eso de la corona Que yo no lo entiendo todavía Ah, eso Si tú ganas Si ganas Te dan una corona Y si ganas partidas corridas Pues te dan más level Pero que yo gané una Yo gané Cuántas partidas Tres partidas cumplidas Ayer Sí, pero tienes que tener La corona puesta Oh, ya ¿Cómo yo consigo la corona? ¿Vale? Yo me tengo Uno que pone el corona Hoy entiendo Básicamente De probarse a alguien Si Por la Si Yo pudiera Mata Profesor No 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 Ganan Automáticamente Se la ponen Pero tiene que ser solo ¿O qué? O un cualquiera ¿Cómo tú qué harás? Bueno, pues La corona se llevó Kenny Si tú ganas 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 Pero que yo gané Esta partida Con Kenny Pero seguro Te mataban Y te quitaban La corona Sí Pasó Venga, ya que hay una Ah, si mueres Si mueres Es la partida La pierna Ya la tengo Ya me dieron una Muchas gracias Tú moriste Tú no te puedes Cuidarte de eso Ya hablo Ay, loco Yo cojo esa chabon Porque no hay bala Oíste Oh, ¿quién la coge? Ustedes no tendrán bala Yo tengo Yo tengo una ya Yo cojo esa chabon Yo voy a coger esa chabon O tú la vas a coger Ya, cójela No, no Yo tengo una Yo tengo una Del mismo color Yo estoy más concentrado Esto yo lo voy a ganar Sí Claro, la única manera Que tú puedas ganar Es que cuando Queden los últimos cabrones Que hagas un Ter-party cabrón Pero asfixiado Asfixiado Y con suerte Tienes que pensar en meter ese Profesor, dame Este cabrón me cojo la Ya, cabrón, diablos Cabrón, que mucho llora Es que Cabrón me cojo la bebida Dame uno Cabrón Cabrón ¿Puedo llevarle esa de oro o no? Llévatela Que te caiga ya No, no, no Que tú vivas Ay, qué cabrón Tú tienes buena, Nayuna Pero si tú no tienes arma buena Tómalas No, no Tengo que coger una Tengo shotgun y la mini SMG Pero la mini SMG No, no No, no Tómalas esta De rifle, no No, no No, no No, no No, no No, no Echen pa' acá Echen pa' acá Venga Venga Pero y tú skinny Yo tengo Uy, ya Tenía todos los colores Tenía todos los colores Ven, me mata Me dio esta Eso no hace nada cabrón Eso no es de escudo Eso te hace brincar Mira que hay uno Pero no te, pero no te Pero no te, pero no te Es un bot No te Ay, mire la nave, la nave, la nave, la nave Trae la mierda esa Este cabrón trae la bola Ay, una piedra ¿Qué pa' destruir esto? ¡Me mataron! Ay, Dios mío Dio a menú Que skinny es malo con cojones Cabrón Ahí viene skinny, ahí viene Ahí, 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 está ahí el tipo Dio a menú Dio a menú ¿Dio a menú De eso se lo van a matar yo me voy mis amores tengo un montón de gente conmigo sabes que yo no tengo vida loco